Un aplauso, se encuentra con nosotros la doctora Ana Jiménez de la Clínica de Estética Avanzada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aparte Ana, nos traes un tema súper importante que es el Botox, que está súper de moda y que todo mundo quiere ponérselo ya. Yo quería, ya lo hice. Sí, que este, bueno, el Botox está increíble, la verdad, está entrado en un tema tabú, pero realmente es un tratamiento maravilloso o no? Sí, qué te parece, doctora, qué les parece, chicos, íbamos a ver este reportaje y ahorita regresamos para hablar más del tema. Claro que sí. Seguramente has escuchado hablar del Botox. Hoy en Enchulate te voy a revelar los secretos que existen detrás de esta sustancia. Y bueno, yo estoy más que listo para este tratamiento. Cuéntame de qué se trata. Bueno, lo que le vamos a hacer ahorita a Jesús es un tratamiento muy famoso por muchos de nosotros. Sí, lo he escuchado. Bastante por todos lados, pero también es un tema de bastante tabú. Entonces hoy vamos a resolver todas sus dudas. Vamos a aplicarle una sustancia que es una toxina botulínica, también conocida como el famoso Botox. Botox, ¿no? El Botox es para todos los pacientes o, por ejemplo, yo tengo 26 años. Yo considero que a esta edad no tendrían que aparecer tantas arrugas, pero personas como yo que usamos lentes diario, como que tendemos a arrugarla, ¿no? A gesticular. Entonces ahí es donde aparecen esas arrugas. Sí, así es. De hecho, bueno, una cosa es la edad, otra cosa es el tipo de piel y, como lo mencionaste antes, las arrugas prematuras aparecen a partir de los 25 años de edad, normalmente los 22. El Botox no es malo, al contrario, es un tratamiento maravilloso. Yo creo que es uno de mis favoritos. Porque se ven resultados como tan bien, ¿no? Sí, maravillosos, maravillosos. Ahora, les vuelvo a repetir, no todos los pacientes son candidatos a dicho procedimiento. O sea, hay que hacer una valoración del paciente. En tu caso, bueno, veo que utilizas lentes. A veces el enfoque, a las personas que utilizamos lentes, el enfoque, ¿no? Gesticulamos mucho o incluso los deportistas. Una vez aplicada ya la anestesia, vamos a poner el Botox o la toxina. Vamos a un marcaje del músculo corrugador, procedos, el frontal, que es donde vamos a aplicar. Vamos a pusir el seño un poquito, así como enojado. ¿Cuántos días dices que son después de la aplicación para ver el resultado? Son aproximadamente, al cuarto día ya se ve el efecto al 100%. ¿Un rato o puedo seguir con mi vida normal, digamos? Tu vida normal, excepto las indicaciones que mencioné anteriormente y puedes gesticular. De hecho, el gesticular ayuda. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctora. Los resultados los vamos a ver en la pantalla. Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Gracias, aprendido! Aquí vamos a agarrar a los dos como confesionarios. Esos primeros, dinos, ¿duele? No duele. O sea, no, en primera, pues, la doctora aplica un anestésico local, ¿no? Entonces, la aguja es como súper... Sí, es chiquita de insulina. Entonces, no duele. Enséñanos tu frente. Ya, mira, ya voy. A ver, no hay aguja. O sea, es que saben algo, van a decir, pero ¿para qué te pones si estás muy bueno? No, no, no. A mí me consta que tenía un surco. Pero la verdad es que sí tenía como, pues, algunas. Ahorita ya están como súper lisas. Y, por ejemplo, a la doctora, le pones a hacer gestos para que tú vayas viendo dónde tienes que inyectar el botox. Sí, bueno, de hecho, en el momento de la aplicación se hace un marcaje. Hay que ver la zona de aplicación. Ojo, el botox se aplica en la zona frontal, en la zona periocular, nada más. Oye, es que muchos lo aplican aquí. Sí, no, aquí no se aplica botox. Aquí se aplican rellenos con ácido hialurónico, que es totalmente diferente. En otro tema abarcamos ese tema. En otro programa abarcamos ese tema, pero ahorita la toxina es nuestro tema estelar. La verdad, como les mencionaba hace rato, es un tratamiento increíble. Mucha gente lo ha metido en un cuadro de tabú, pero realmente es maravilloso. Se puede aplicar incluso preventivo. El efecto, como viste, no es inmediatamente. O sea, se aplica hoy, por ejemplo, y a los cuatro días ya se ve el efecto al 100% de la toxina. Ok. La toxina, bueno, se conoce en el mercado como botox. Casi toda la gente lo dice, pero botox es una marca. Es una marca de un laboratorio, pero realmente es toxina botulínica tipo A. Existen varias marcas en el mercado como linurase, xiaomin, dispor, botox, la marca botox, pero pues se le quedó botox, ¿no? A la mayoría dicen, pues quiero botox. Entonces, esa toxina lo que hace es que bloquea la señal del cerebro al músculo para el movimiento. Entonces, va inhibiendo lo que produce, es un neurotransmisor, ¿no? Entonces, disminuye la cetilcolina, se llama, y ayuda a que el músculo no responda. O sea, hace cuenta que se duerme. O sea, la toxina lo que hace es... O sea, exactamente. O sea, ya no reacciona y por ende, pues no va a haber arrugas. El efecto no es permanente, dura de cuatro a seis meses el efecto. ¿De qué va a depender? Del tipo de piel, a qué nos dediquemos. Y en el caso de, como mencionaba él, en pacientes que usan lentes, normalmente para el enfoque siempre estamos como fruciendo el ceño. Ya saben, también los enojados, los amargados. Bueno, ya saben, todo ese tipo de personas que geticulan mucho o gente que sonríe mucho. También. También les pasa ahí. Las arrugas perioculares también se notan bastante. Este tipo de procedimiento es para la paciente, ya sabes, que tiene un evento en puerta, no sé, en 15 días, en un mes. Se puede aplicar la toxina y van a lucir 10 años menos, increíblemente, en cuatro días. No existe un riesgo como tal de votos. Todos los pacientes son candidatos, siempre y cuando acudan a una valoración previa. Y realmente es algo muy noble, como lo observaron en el video. La aplicación es sencilla. No tienes que, no te imposibilita continuar con tus actividades normales. Sí, puede seguir como trabajando. Exactamente. Y por ejemplo, ¿la piel tiene que ver que sea una piel delgada o una piel gruesa? Sí, por supuesto. La piel delgada, este, normalmente se tiende a arrugar más. Incluso puede ser un paciente con una tez morena, pero piel delgada. O al revés, ¿no? Un paciente con tez blanca y piel muy delgada. Este, o muy gruesa. Entonces, depende mucho del tipo de paciente y en cuanto a las cantidades a aplicar. La toxina se pone por unidades. Ok. Ana, y disculpa, los cuidados que se tienen que hacer también, ¿hay que aplicar como cremitas, masajitos o algo así? No, de hecho, todo lo contrario. De hecho, todo lo contrario, no podemos tocar la zona de aplicación, no masajear, evitar el sol. También es muy importante no acostarse las siguientes cuatro horas, porque la toxina es líquida. Entonces, nosotros la depositamos en los ciertos músculos que hicimos el marcaje. Pero si usted va y se acuesta, esa toxina puede migrar a otros músculos que no queremos y provocar efectos no deseados, como una tosis parpebral, o sea, que se les caiga el párpado. O sea, puede llegar a músculos que no queremos abarcar. Que no se espanten porque no pasa eso. Así es. O sea, más bien es como, tú vas, te lo aplican, vas en la mañana, te lo aplican y haces el resto del día tus labores. Sin problema. Te vas al trabajo, lo que necesitas hacer y no pasa nada. O sea, al final ni siquiera se ve, o sea, a mí no se me veía que me habían hecho. O sea, te gusta que se te inflamara o nada. Nada, de hecho, quedan como piquetitos de zancudo, así más o menos. Menos, yo creo todavía. Un poquito menos, se quita las horas, nada. O sea, es maravilloso. Sí, es un procedimiento increíble. Que de verdad, visítennos para una valoración. La valoración es gratuita. Y ¿qué creen? Les traigo un obsequio. ¡Ay, qué bien! Bueno, vamos a hacer un 20% de descuento a todas las personas que lleguen a la clínica diciendo que vieron nuestro programa y que vieron el tema con nosotros. Y le vamos a hacer el 20% de descuento. Así que agenden sus citas, señoras, chicos, perfecto. ¿Pacientes? ¿Todos los pacientes o, por ejemplo, de una edad a cierta edad? Bueno, pacientes que sean candidatos a Botox. Ok, perfecto. Para que en casa, ya escucharon 20% de descuento. Pueden seguirlas en redes sociales, también a la doctora para que... Toda esta semana, ¿eh? Sí, ok. Toda esta semana, para que puedan ustedes ir a partir de este momento con la doctora, pueden llamar a los teléfonos que acaban de aparecer en pantalla también. La verdad es que yo sí lo recomendaría, o sea, yo sí podría recomendar esta terapia, bueno, esta intervención de Botox o procedimiento, porque al menos en mi caso, yo todo el tiempo estaba como con la arruga. Yo creo que me apareció desde los 20 años, pero por el asunto de los lentes. Y lo que me decía la doctora, si tú hubieras venido en ese momento en el que notaste que apareció esa arruga, ya no estuviera a esa dimensión, pues en reposo, porque hubiera sido preventivo. Así es, porque muchos de nosotros ya tenemos arrugas en reposo. Las arrugas en reposo son aquellas que se ven sin que estemos gesticulando. Entonces, obsérvate al espejo, si ves una que otra arruguita en reposo, esas van a disminuir. Entonces, antes de llegar a eso, de tener ya marcadas las zonas, pues evitar todo eso, ¿no? Obviamente la toxina es como quizá un plan B, un plan C. El plan A siempre va a ser preventivo. Yo siempre se los he dicho, hay que hacer medicina preventiva. La medicina estética es más preventiva que curativa. Y si nosotros comemos bien, hacemos ejercicio, nos lavamos la cara diario, día y noche, protegemos la piel, la hidratamos, creanme que quizá te ibas a poner votos a los 30, bueno, quizá te lo vas a poner hasta los 40 años, ¿no? Ok. Pues muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Al contrario, siempre es un placer. Para que puedan a lo mejor hacer su cita, los números, por favor. Ah, claro que sí, pueden marcar al 951-128-1714, o el 951-316-0326, o bien visitar nuestras páginas, este, la de Facebook, como Doctora Ana Jiménez, o Instagram, como Medicina Estética Avanzada. Ok, ahí están las redes sociales de la doctora. Seguramente ustedes van a querer hacer este procedimiento igual, porque la verdad es que está, es bastante noble, digo, o sea, es como muy rápido, es ambulatorio, no pasa nada. En cuatro días ves como los resultados al 100%, yo creo. A lo mejor te va a durar seis meses, pero, pues, como que con esos cuidados que dice la doctora, te puede durar hasta más. Y además, si van a consultar con la doctora, pues, ella va a poder recomendarles qué es lo necesario para su rostro, ¿no? Sí, porque es moto, o si solamente es limpieza. Así es. Así que, pues, vayan con la doctora, aprovechen también esta oferta que nos está regalando toda la audiencia de Tu Buen Día, chicos. 20% de descuento si dices que vas de parte de este programa. Pues, nos vamos, doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Ana. Nos vemos la próxima. Muy buena mañana. Hasta mañana, viernes. Bye. Chao.